Vale Vamos a ir entrando a la última parte Voy a abrir un pelín, ¿vale? Ahí está Luego si veo que se me hace oscurete Pues ya quitamos, ¿vale? Vale, esto lo voy a minimizar Y... Vamos a un poquito al ventilador Que no hace calor sete Vale, aquí está Vale, que rápido se mete, ¿eh? Últimamente Se ve que el primer día como que cuesta más Vale, me quedé en el coche, ¿verdad? Ahí está Está nevando, tú Está nevando en agosto O sea, en agosto de mayo Por la cara, ¿no? Vale, no hay nadie conectado que yo recuerdo Me he metido y no sé si había alguien A ver No Vale, vamos a casa Que es donde queríamos ir Subimos carpinterita Vamos maderita, ¿vale? Hay que volver aquí Creo que me voy a poner Un icono de Mi casiga Si encuentro Aquí Vale ¿Dónde teníamos las piezas? Era por aquí Bueno, la próxima vez que venga Porque voy a acabar volviendo Lo marco, ¿vale? Voy a cerrar esto Porque siempre me molesta aquí en medio Y prácticamente no lo estoy usando Vale, mucho mejor así Cuidado con la puerta Que me he reventado varias veces Le han roto más Le han roto un poco más, ¿verdad? Aquí ha venido más gente ahora, ¿eh? En lo que yo no he estado Vamos a cortar hoy maderita Subir carpintería En lo que Que no subimos el otro día Me tengo que acostumbrar Llevo un tiempo Sin Sin jugar, ¿eh? O sea, es como que Te desacostumbras Al poco Hasta que no vuelves a jugar 15 minutillos, ¿eh? Tengo que calentar Por cierto Ayer no hice directo Hoy voy a hacerlo un poco más largo, ¿vale? Pero a mitad A las dos horas y pico Dos horitas y medio Así voy a cortar Y lo vuelvo a abrir, ¿vale? Para así poder dividirlo en dos Compensándose un poco Lo del otro día Y así tengo para dos días diferentes A la hora de resubirlos, ¿vale? Dos horitas y media Por capítulo está bien En vez de subir uno de cinco Por ejemplo, ¿sabes? Así compensó Así hay todos los días Que tiene que haber De vídeos en YouTube, ¿vale? Vale Con cuidadín que es de noche Y además Se ve poquísimo, tío Y me marea un montón Ya lo he hecho muchas veces Pero ir al coche, tío Cuando va rápido Me marea un montón, tío Tío, mirar aquí Es como que se distorsiona Y ves como si estuvieras borracho ¿Sabes esa sensación rara? ¡Pam! ¡Pam! ¡Buah! Hostia, está nevando bastante, ¿eh? Me acuerdo que el chico este Con el que vine Se reventó cuando estaba nevando Porque estaba como el piso En teoría estaba como Con hielo Mira, está empezando a cuajar la nieve Ay, tío Me tengo que meter por la noche o algo Para darle los retales de cuero, ¿eh? Y que me haga el diario El... El este, tío El... El líder del clan O quien sea Creo que es el líder, supongo A ver qué hago yo con el remolque, ¿sabes? A ver si cabe Porque está peta la base No sé si va a caber Si el domingo es raid y tal Y hay que pelear y eso Me gustaría meterme A ver si es suerte Y ahí Y puedo hacer Directo Porque Si no me apetece meterme Sabes, a lo mejor Ni me meto a jugar, ¿sabes? Que haya raid y tal Vale, estamos llegando Por aquí hay que tener un poco más de cuidado En una de estas había que girar a mi izquierda Sí Creo que va a ser dentro de poco ya Vale, por aquí hay algo de zombies también Loco Qué puto susto, hermano Se ha escuchado cerquísima, ¿eh? ¿Esto por qué? Ha penado Porque estoy apenado Por la cara Loco, los tiros son altísimos, ¿eh? Me está cojando la nieve ya Aquí en la Carretera Vale, tenemos que pasarla Que es la ciudad Pueblecito este Y en el pueblo este Podríamos parar Aquí muertos, ¿eh? En el pueblo este Podríamos parar Y a ver qué hay por aquí Es como un hotel, ¿no? ¿Tengo frío? Es que voy con las mangas al aire Pero no hay nadie jugando, ¿no? No Es que son tiros que parecen muy reales, ¿eh? Acostumbrados ya a los tiros normales del juego Ojo Cigarros Hoy estaría guay conseguir el este de escopeta El silenciador de escopeta Estaría bastante guay Habrá matado a un misil Los habrá looteado Me refiero más que nada por Un rifle de estos Me lo podía llevar a casa, ¿no? Me lo llevo a casa Y lo dejo donde el resto de armas O sea, tengo yo las partes de Del este, tío Del De De Mecánica, coño El gato Las herramientas, coño No me salí Me ha costado decirlo Porque estoy apenado Ah, vale Porque por fumar, ¿no? Sí, como no está rojo Rojo, tío Estoy agitado solo Es como que se pone apenado rapidísimo, ¿no? Antes tardaba menos Voy a ir dejando todo lo que pille aquí Y así no me voy llenando de mierda, ¿sabes? Tan rápido Vale Aquí está todo esto Que lo podría mover al otro lado Esta es mi escopeta Vale Esto sí que son cosas que quiero que estén aquí Y el resto son cosas que necesito O que son mías, ¿sabes? Las mías de uso, ¿no? De cosas que voy a dejar en base O cosas así, ¿sabes? Voy a pillar el dinero también Que tengo en casa En plan, el dinero Las joyas que tenía el pavo que vivía allí Pero como ya no se mete Pues ahora es mío Literalmente voy a tomar así Porque es que si no Aquí habrá algo, tío Por cierto, el frío Quiero mirar a ver No me hice nada el juego, así que Estoy muy bien de temperatura, así que Ya está medio lleno, tío No es muy buena la vaca esta O sea, la... Joder, siempre digo vaca La... Esto creo que está aquí La... Esto, coño La... El remolque Siempre me equivoco Me cuesta muchísimo, eh Decirlo Aquí estaba esto, cabra Lo que quepa Y lo llevamos todo atrás, ¿vale? Prefiero llevar todo El remolque Y usar el coche como último apartado de pesos ¿Sabes? Aquí había algo Los cassettes, vale Yo me gustaría llevar una linterna De esas como las que llevaba yo Estaría guapísimo De esas que te pones aquí El esto, tío A lo de Last of Us Que realmente le pega mucho A este mod, eh Te habla de la linterna Aquí esas son... Las linteras esas son las que usan Todo puto de Last of Us Pero todo el mundo las tiene Es increíble Que son militares Ojalá Hubiera un... Una estadística Que te suba Que es pasar de un lado a otro ¿Sabes? Sé que hay talentos Que lo suben Yo lo tenía Pero que... Un talento que Mientras más pases cosas De un contenedor a otro Más te vaya subiendo Porque es que... No sé si alguna estadística Lo hace, ¿sabes? No sé si sube Yo qué sé Agilidad, por ejemplo ¿Sabes? Te sube... Te sube el eso ¿Sabes? La velocidad a la que pasas Los ítems de una caja a otra O de tu mochila Al garaje O a donde seas ¿Sabes? Vale Llevo cosillas, eh Para la base también Está bastante bien Para brisas y todo esto Pues están bastante bien Vale Vamos a echar un vistazo a estas casas A ver, esto estará Ultra, hiper, mega Super looteado Aquí hay... Bueno, llevo máscara puesta Mira, sí que había seis poras Nada, voy a pirarme de aquí Aquí no voy a encontrar nada Eso está vacidísimo Me gustaría echar un vistazo A zonas Fuera donde pueda haber PvP ¿Sabes? Aunque no haya peña, obviamente Para explorar un poco Zonas que a lo mejor Estén menos visitadas A ver si hay loot, ¿sabes? Me gustaría hacerme un viajecito Con el coche por ahí Y ir explorando casitas Y cosas que no sean ciudades O ciudades menos pobladas Vale La base era por aquí, ¿no? Había que pasar por aquí Había que pasar esta también Toma tirón Toma, 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 toma Toma, toma Toma, toma, toma Y era esta de aquí Aquí hay un muerto Porque hay un muerto ¿Qué pasa, tío? Con los tirones ¿Por qué hay peña muerta aquí? Ahí Ha sido un golpecito, ¿vale? Eso no ha sido un golpecito Se me ha ido el ratón O sea, el ratón Las teclas Hostia, Rafa Loco, para meter aquí el remolque Me cago en Dios, ¿eh? Dios, qué tirón Porque voy con tanto lag A ver si puedo dejar Está bastante ordenado esto, ¿no? Soy yo Si puedo dejar el coche Momentín, vale Voy a cerrar Que no me fío Creo que no pasa nada Porque la peña puede abrirlo Sin más Igual que abrí yo algunas Pero me siento más seguro Con esto cerrado Ay, he subido en carrera Qué susto Vale, a ver ¿Dónde puedo dejar yo esto, tío? Voy a apagar un momentín todo, ¿vale? Y a ver dónde puedo aparcar yo el coche Aquí lo veo un poco imposible, ¿verdad? Aquí lo puedo dejar, ¿no? Lo puedo aparcar aquí Y aquí un remolque Aquí hay mucha madera Lo que voy a hacer yo Es traer mucha más madera Hoy voy a ponerme a full madera, ¿vale? Pero quiero subir primero a carpintería Donde puedo dejar yo mi coche, tío No sé si ha sido buena idea Traer el remolque Eso es Eso es Eso es ¿Por qué rebota tanto el coche, ves? Como que va rebotando todo el rato, tío Vale ¿Dónde dejo yo el coche, tío? ¿O el remolque? Vale, creo que ya sé lo que hacer Espérate, ya se me ocurre una idea Para hacérmelo más fácil, ¿vale? Vale No, quiero hacerlo al revés Ahí Ahí, eso es Eso es Vale, creo que ahí está bien Lo que voy a hacer va a ser dejar el remolque aquí No puedo moverlo yo, empujarlo o algo de eso Es que es jodido el tema de los remolques, ¿eh? Yo puedo moverlo Solo puedes moverlo si lo estás enganchado al coche o si lo empujas tú Vale, ahora meto por aquí Es que va demasiado rápido el coche a veces Eso es Vale, a ver si lo puedo... Mira, mira cómo rebota, tú Es que... No sé si es por qué hay cadáveres aquí, ya A ver si lo puedo empujar un pelín más para allá Pero los remolques sí que verás que se empujan fácil Mira, eso es, eso es, eso es Y ahora le meto en el culete Eso es, para que esté girado Para que alguien lo pueda enganchar bien de ahí O yo, en mi caso, o sea Por cierto, ahora quiero mirar el motor A ver si... El otro día que hicimos directo Se quedó súper bugueado el tema de... De los frenos Ponía que tres frenos estaban al 0%, ¿sabes? Quiero colocar mi coche ahí a ver si puedo Espera, espera No lo quiero meter de culo Vale, vale Es que va demasiado rápido el coche Entre eso y que los controles me rayan a veces Vale, no quería hacer eso Pero bueno, lo he hecho Ahí está ¡Perfecto! Lo he conseguido marcar Me ha costado la vida Pero no lo he conseguido marcar Es que mira todos los coches que hay, tío Y el poco espacio que hay Oh, ¿están haciendo aquí un almacén para coches? O sea, un almacén para coches Un garaje, ¿no? ¿O soy yo? Sí, no diría que están haciendo aquí expansión, ¿verdad? La verdad es que se necesita expansión Solo por los coches se necesita expansión, ¿sabes? En plan, aquí que no se aparque ninguno O por lo menos aquí Y que se pueda meter aquí Y aquí cada uno que tenga como su plaza, ¿sabes? Y que no haya coches allí, ¿sabes? Que aquí, por ejemplo, haya otras cosas ¿No? Digo yo Vale Mi coche Mi coche no he dejado nada al final, ¿no? Estaba todo en el este Lo que voy a hacer va a ser esto, ¿vale? Me voy sin el remolque ahora, ¿vale? Porque tampoco quiero... Mi intención no es ir a lootear Cuando me vaya O sí me lo puedo llevar, pero bueno Voy a llevar esto, ¿vale? Y esto lo voy a dejar en... Espera, vamos a pillar Todo lo que pueda de... Cosas de deportivo y eso Me lo llevo Vamos a ordenar primero lo que tengo en el inventario, ¿sabes? Vale Voy a intentar esprintar A ver si voy subiendo a carrera Y si me canso aquí da un poco igual, ¿sabes? Vale, voy a dejar las joyas en el coche Porque luego quiero ir a farmear A ver si consigo el silenciador de escopeta Que por cierto, me tocó una ración de estas, ¿sabes? De arma Y me ha ahorrado 1200 dólares Este coche está guapo Me gustaría ponerle... No sé cómo se puede hacer Pero me gustaría que alguien se encargara De ponerme resistencias en mi coche, tío Ves chapas de estas Y estaría de puta madre Si eso a lo mejor me meto por la noche Si puedo hacer doble directo incluso O sea, esto lo voy a dividir 100%, ¿vale? Y van a ser dos directos Pero si por la noche me meto Y hay gente y tal Que pase por la noche Me gusta más ir chill, ¿sabes? Más que... Ya lo hice con el wow Lo que pasa es que esos vídeos No han llegado a salir Pero en directo sí Y mira, por aquí se dejan cosas de estas, ¿vale? Mira, aquí van los sopletes De puta madre Aquí los dejaré y las pilas Y todo esto, ¿vale? Aquí va todo el tema de electrónica, ¿vale? Perfecto Tío, ¿la alarma que suena es de mi puto reloj? No, es de otro, vale Aquí por algún caso hay hachas Ah, será para talar árboles, ¿no? Estarán aquí Suspensión deportiva Vale, aquí hay suspensiones y frenos Aquí podría dejar yo mi freno, ¿verdad? Freno deportivo Me tengo tres aquí Es que vaya tres frenos Estoy dejando tres buenos frenos aquí deportivos, ¿eh? Que se pueden reparar un poco Y ahí están de puta madre Y las baterías las dejo aquí arriba ¿Hay gente? Me molaría que se conectara alguien, tío No sé, porque hubiera alguien Y sabe la sensación Lo que pasa es que Es que estas horas, tío Como piensa que Yo hago streaming Y el servidor es muy latinoamericano Todo Prácticamente si hay, yo que sé Pon 100 personas jugando Pues de esas 100 personas Bueno, sí Pon que hay 100 personas jugando O 50 o 60 o algo de eso A lo mejor el 90% Son de Latinoamérica Porque hablé con el chico Que me reclutó Y me dijo que había un chaval Que era de Burgos Y creo que el resto Son todos latinoamericanos A lo mejor aquí En este clan hay 10 personas, ¿sabes? Vale, perfecto Vamos a vaciar más Ya sé que las cosas De la técnica van aquí Así que las puedo sacar todas Y dejarlas ahí Me gustaría quitarme La camiseta de tirantes, tío Tener otra cosa Hostia, aquí hay un montón De balas, tío Y MREs Oh, qué chula esta linterna Azul Aquí hay algo tirando en el suelo Cabeza de jabalí Cuero vacuna Esta canción no voy a escuchar La sorri Vale, y momento que cierre cosas Que tengo un montón Ah, no, no puedo cerrar, nada Esto es lo único que puedo cerrar Es que esta canción No me apetece de escucharla Lo siento Y esta tampoco Esta sí Vale Me pierdo todo lo de Todo esto se quedó aquí Y estas dos ruedas También me van a dar Tengo algo de comida Sí, tengo un brownie aquí Piarlo todo Si es que Esto también cabe aquí Ah, no, voy justo ya, vale Meto lo que tiene este pavo Aquí en el coche Oh, tío Un montón de comida Nación de suministros Quiero usar yo Mis raciones de suministros A ver qué me dan Qué me dan Por la de ropa Y la de armadura Y eso Vale, ¿qué tenía yo? Eh, dos ruedas Vale, ¿dónde conmigo Con dos ruedas? Aquí puedo colocar ruedas Aquí para brisas Aquí puedo colocar ruedas Buah, pero esto ya está petado ¿Verdad? Joder Aquí, mira, aquí van más ruedas Pero aquí tampoco caben Y aquí Pintura Cosas de jardinería Parece Y latas de propano Y eso ¿Dónde coño dejo yo las ruedas? Aquí las puedo dejar Creo que hay un neumático Pues yo que se lo dejo aquí Donde el neumático Vale Y los tornillos y todo esto Iba por aquí, ¿verdad? Aquí puedo dejar los sopletes Las pilas Aquí puedo dejar la chatarra Todo esto Puedo dejar aquí Ah, aquí no cabe Perfecto ¿Y en la caja esta? Por algún cosito Por algún de esto Hay juguetes Pero aquí sí que no puedo Tampoco Está todo lleno, tío Es increíble Aquí puedo ¿Me falta algo por dejar? Creo que los parabrisas, ¿verdad? Epa Ah, puta Es que me lo había aquí Hay un cristo de armas Tú, qué puta barbaridad 500 de espacios Que tiene esta puta Oh, qué guapo Esta Este remolque Tú, qué barbaridad Vamos a pillarlo todo ya El arma sana es donde va Y los parabrisas también El medallón lo dejaré ahora en el coche Y subimos carpintería Talagón madera Empezamos hoy chill Y luego pasamos al otro lado No estoy un parabrisas del 100% Vale, el tranquilizante Me gustaría llevármelo yo Sí, pero aquí no Aquí sí Vale, quiero dejar las herramientas Que aún las tengo aquí Si no recuerdo mal Tiene que estar en el coche, ¿verdad? ¿Y mi caja de herramientas? ¿Dónde está? ¿Estará dentro del coche? Me he dejado la caja de herramientas allí En el edificio Me cago en Dios Me la he dejado Pues nada A ver, tengo casi todas Pero me la he dejado allí Aquí se me ha olvidado pillarla Bueno, no pasa nada Tengo al menos Las herramientas Las que he usado Son las que se usan Para el coche prácticamente Me faltaría un martillo Y poco más Hostia, me faltaría un martillo Bueno, aquí habrá martillo Supongo Vale Pues vamos a empezar a Voy a dejar el francotirador arriba Y vamos a... A ver, en mi habitación A ver si han cambiado algo ellos No tienen pinta de haber tocado nada En mi habitación No Aquí está todo eso Aquí está el esto Aquí tengo alguna cosilla Que esto lo podía desmontar Me voy a leer el primero de electrónica también Para ir vaciando Y esto me lo voy a llevar todo Es más, me voy a llevar la mochila ¿Por qué? Porque aquí puedo meterlo todo realmente Y dejar la mochila esa ¿Sabes? Vale, tenía que dejar algo Si voy a dejar el arma primero Y en la mochila voy metiendo siempre el dinero este A ver si Acumulo menos, ¿no? O sea, ¿esto cuánto pesa? Carga 20 kilos Capacidad 28 O sea, ahorro un montón de espacio Vale Mira, han hecho otra caja aquí de pistolas ya De puta madre Puedo dejar la vereta ahora La que tenía en mi... La vereta y la otra La que tenía en mi habitación Vale Y tengo que dejar el fusil de francotirador Que si no... Mira Aquí han puesto más armas Vale, voy a dejar aquí este Mira cuántos hay de ese, tú Vale, esto me lo puedo llevar Esto y esto Y lo dejo ahí Como han hecho una caja nueva Esto y aquí no hace falta Aquí tengo todas estas cosas que me vienen bien Y aquí tengo más de esto Es que lo ordeno en cero coma Se mi habitación ya está ordenada Estaba ultra desordenada En comparación Y ahora, tío Es que me da mucha rabia Que donde tú duermes Aunque sea Aunque sea un puto videojuego ¿Sabes? No estoy ordenado Sentiendo la base Que esté un poco desordenado O sea, está bastante desordenado En el sentido de que Te vas a un sitio Donde están las cosas en concreto Pero en esa zona Vas a encontrarlo 100% Vale, aquí sabes que vas a encontrar armas Y todo Está un poco más ordenado Aquí tal, aquí tal, aquí tal Pero en general No está ordenado al detalle ¿Sabes? Que es normal Es muy grande todo No se puede Diría yo que no se puede ordenar tanto Tanto No sé que estés mal de la cabeza Pero está bastante ordenada la casa Sabes dónde ir Sabes dónde están las cosas Y eso Pero tu pequeña zona ¿Sabes? Tu pequeño cuadro Que no esté ordenado al detalle Yo creo que me parece Es un poco una falta de No sé, tío De disciplina Disciplina, no Porque tampoco eso Es puto ordenar y ya está Pero es como No sé, tío Como que Son cuatro cosas Lo que tienes que hacer ¿Sabes? No es que tenga que hacer más ¿Sabes? Estaba súper desordenado En comparación Bueno, no del todo Porque a lo mejor Habéis tenido otra manera De organizarlo Pero en la mía Mi forma no era así Y para mí estaba desordenado Vale Todo esto Más esto Va a ir a la mochila Esta Vale Y ahora esta mochila La llevamos aquí Con esta mochila Es posible que lleguemos No cabe en el coche Carga 21 Así que cabe, ¿no? Ah, no, no cabe Hostias No jodas Que no puedo ni llevarme La puta mochila No cabe aquí tampoco O sea que sí que cabe O sea que aunque se pase No pasa nada La mía ¿Cuánto pesa entonces? Carga 1 95% ¿Y esto cuánto es? No lo entiendo No entiendo No entiendo por qué Estés son carga 21 Si tiene un 87 De reducción de carga ¿Sabes? No lo entiendo No lo entiendo Pero bueno Me cabe en la parte de atrás Así que It's ok Vale Vamos a Ya subir carpintería Voy a pillarme el hacha de leñador Que está en mi habitación Y subimos carpintería Con los libros Vale Voy a quitarme la máscara Porque aquí no me hace falta Vale Vale Y el hacha de leñador Estaba aquí arriba Acoplar el last link ¿Aquí qué hay? Nilgan Es una pistola de clavos O algo de eso Opa Aquí no es Vale Los de Las VHS De De carpintería Son solo los de Goodcraft Son solo estos de aquí Que son muchos Creo si no recuerdo mal Estos 1, 2, 3, 5 y 6 Falta un capítulo By the way A ver Voy a mirarlo un momentito Vale VHS Project Zomboy VHS Carpintería Project Zomboy Esos Eh P-p-p-p Carpintería Vale La carpintería es Artesanía En madera Que es del 1 al 7 Y creo que son Goodcraft ¿No? Goodcraft Creo que sería La artesanía En madera Sería pinta Luego hay otra Que es Exposición Supervivencia Se llama La 4, 5 y 8 4, 5 y 8 De Exposición Supervivencia Que vas a ver Cómo se llama eso En inglés Tú Vamos a subir Arriba del todo Y lo miramos Episodio 4, 5 y 6 Y 8 Vida espacial Cansado En Toronto Carzon Algo de supervivencia Vale Equipo Z Exposur Survival Esta Si tiene pinta Que es esta Vale Entonces es Recogida de agua En teoría Esta La 8 La 5 Y la 4 Que la 4 no está Esta sube en carpintería También Así que vamos a hacer Una cosa ¿Vale? Para probarlo Vamos a ponerla En las primeras ¿Vale? Pongo la primera Y si el primer tic No es carpintería Lo quito ¿Vale? Vamos a fumar Primero Y tengo que leerme Carpintería El 1 Hostia Los han quitado Los libros de aquí ¿Y dónde los han metido? Si aquí ya no cabe ¿No? ¿Han hecho algún sitio especial Para eso? Aquí un walkie-talkie Por la cara Ojo Aquí hay raciones Armadura de armas No la voy a pillar Me parece feo Pero aquí hay ¿Eh? ¿Y dónde han dejado Los libros? O sea Me da miedo a mí Tocarlos ¿Sabes? Tocarlos Por si es caso Están ordenados En otro sitio Petaca Es pifo Vacía Bueno ya tengo Una cantimplora buena A ver un momento Por si acaso Voy a mirar Una cosa antes Esto lo puedo cerrar Ya Y esto Abrirlo Y esto también Eh... ¿Por qué no se abre? Lo he cerrado del todo Lo que se abre Voy a mirar Vale, carpintería Carpintería Del 1 al 3 Yo creo que la voy a necesitar Porque se oye Como golpes de madera Voy a leer esto Mientras se abre Pero un momento A ver No hay nada ahí, ¿no? Que quiero estar seguro Por si acaso Leer Vale, eh... ¿Por qué no se abre El puto Discord, loco? Lo que tarda en abrirse Quiero chequear Porque hay un Discord Solo del grupo No, ahí se ha dicho algo En plan Tú tienes que hacer esto ¿Sabes? Todo rayado Pero no creo No creo porque hay Como un cierto grupo Que ya se encargaran de ello Y como Entre ellos tal La peña que se mete como yo En plan más casual Pues no sé yo Si le tendré algún tipo de rol Pero me da rabia Que no se abra el puto Discord ¿Te puedes abrir, por favor? No se me abre el Discord Por la cara No sé Pues no se me abrirá Vamos a subir No hay habilidadillas, eh Puntería de recarga Tengo subido un poco Carrera también Esto está boosteado ¿No? Porque esto está todo el rato Con el burst, ¿verdad? Mecánica Tengo el burst aún Claro, hasta que no se acabó El talento Esto es Es que nunca lo he sabido Esto es para siempre, tío Planel boosteo Hasta que no subes Los puntos que requiere No se va Sí Abriéndolo desde el panel De control se abre, tío Vale Tele Encendemos Y metemos El survival 5, ¿vale? Que en teoría es uno de Había una cinta puesta Es posible survival 4 Esa era Ah, mierda Lo he cerrado Esa era una de A ver De las que necesitaba Para que el printería Sí Justo Es la primera, de hecho Pues de puta madre Vamos a quitar esta Y podemos la 4 A ver si funcionaba Sé que alguien estaría subiendo Carpintería Eh, la dejo aquí otra vez, ¿vale? Vamos a recolocar otra vez Que lo cerra Vale Iniciar Aburrimiento fuera Obviamente Es lo primero que se va A ver cuál es el primer tick Que sube Si no lo quitamos rápido, ¿vale? Aburrimiento Carpintería Pues sí Sí que la carpintería De puta madre Vale, voy a dejarme esto abierto Vale, hemos subido a carpintería Al uno Creo que voy a tener que levantarme A pararlo, ¿eh? Porque vamos a subir Carpintería muy rápido Hasta la próxima Se ha quedado ahí En ese poco Siempre se ha quedado poco, ¿eh? Vale Pues vamos a subir nosotros Carpintería talando madera Creo que si talo madera Si algo de carpintería Subo Muy poca Pero algo subo Con esa madera Podemos hacer algo rápido De madera O sea, de carpintería Por cierto Aquí en teoría me dijeron Que subía a carpintería A ver si hay algún tronco suelto No puedo ponerlo en pila Hacer una pila De nueve De doce De doce tablones Vale, voy a hacer Una pila de doce Vale, esto no sube carpintería Vale Pues vamos a talar madera ¿No? Voy a ver por dónde Están talando Por aquí parece que Están talando, ¿no? Sí, por aquí Me da un poco de miedo Talar de más, ¿sabes? Esto sube carpintería En teoría, ¿no? Tal árboles sube carpintería Pero poco Ah, pues no ¿Y cerrar los troncos? Mira, no tengo sierra Pero te voy a por la sierra Voy a por la sierra Y voy a por un martillo Pues necesito romper algo de madera Para subir la carpintería Al toque, ¿sabes? Está haciendo una torre de vigilancia Aquí arriba Vale, pero aquí tiene que haber sierra Es que me lo he dejado todo En el... En el esto, tío Aquí no hay Vale En la caja de herramientas Que está en el santuario, tío Donde subimos mecánica ayer O antes de ayer Vale Necesito una sierra ¿Y qué más he dicho? Una sierra y un martillo, ¿verdad? A ver si por aquí hay Una sierra y un martillo Vale Vale, una sierra Y un martillo El martillo no es 100% necesario Pero me gustaría tenerlo, la verdad Hostia, una chainsaw, tú No hay Putos martillos ¿Qué? ¿Cómo no hay un puto martillo, tío? Voy a ver si por aquí hay Que aquí creo que encontré yo uno No hay ni un martillo Esos son todo armas, ¿no? Hay otro sitio Donde puede haber Voy a mirarlo un momentín Aquí No No Mazo de madera Esto creo que no cuenta ¿Cómo no puede haber ni un solo martillo? Tío, mira, aquí hay una sierra No Ni uno, eh Ni un solo martillo ¿Dónde podría haber? Es que creo que por aquí no hay Creo que están Construyendo por arriba, ¿verdad? Por aquí arriba Ah, no Aquí no creo que haya Porque aquí no hay nada Pues nada, vamos a seguir talando Al menos tengo la sierra Que es para cortar los troncos Me vale eso Pero el martillo más que nada Pueden montar cosas Es que no tengo Me voy a tener que ir a tomar por culo O mirar en los coches de peña ¿Sabes? A ver si alguno tiene algo De pillarle Robarle un martillo rápido ¿Cuánta cosa tiene este, tío? Aquí Aquí qué coño habrá Agua, ¿no? Mesa de billar Pero esto es de agua, ¿no? O algo de eso No sé, puede ser A ver los camiones esos A ver si alguno tiene un martillo, tío Sé que es estúpido Pero a ver si alguno tiene uno, tío Hostia, la caja de herramientas No tiene, me cago en la puta Tiene una caja de herramientas Pero no tiene un martillo Alma de la mierda Me había motivado Va a llamar el hetero, tú Y encima está más lleno de... No ¿Y el de este? Ahí Tampoco Pues nada Voy a cerrarlos A ver si hay suerte Y subo la carpintería Que necesito Debería coger las cuerdas También que tengo A ver si esto me sube carpintería Me tengo que llevar las cuerdas Para llevar las pilas de troncos Vale, sí que me sube De puta madre Voy a llevarme todo lo que pueda entrar Vale, acabe todo Lo voy a dejar allí Y luego sigo aserrando ¿Vale? Porque a serrar me sube carpintería Para estos picos Pues me los llevo Llevo peso extra Claro, tengo un libro de carpintería aquí Que me lo he leído El VHS sí que me lo voy a dejar ¿Por qué me duele? ¿Por qué tengo un malestar? ¿Daño menor? ¿Que me he hecho daño? ¿Cómo me he hecho daño? ¿Pasando por aquí me he hecho daño? Es que eso creo que son trampas ¿No me he hecho daño pasando por ahí? ¿What? No lo entiendo Porque no es por peso Apenas llevaba peso, ¿sabes? Vale, ahora leemos otro libro Vale Vale Ahora, el siguiente capitulito Vamos a leernos otro de este Y las cosas restantes ¿Dónde las dejo, tío? Es que no hay espacio Vale Siguiente DVD El survival 5 Vale, pero antes de darle Voy a leerme el siguiente de carpintería ¡Ay! A ver No se me ha abierto el disco Es increíble ¿Por qué no se me abre el puto disco? ¿Qué ocurre? Siente iría poniendo que aquí está abierto Voy a finalizar tarea esta de aquí Vale Vale A ver si se me abre ahora Ahora se me está abriendo Vale A ver si se me abre el todo Se abrió Vale Vale, voy a echar un vistacillo rápido al Al server ¿Cuál era? ¿Era este? General Vale A ver 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 Se están hablando todos Del raideo Tener que hablar yo por aquí A ver si necesitan algo Porque yo les diré No sé si estar en el PvP y tal Yo tengo otro horario Pero si me pueden dejar alguna tarea ¿Sabes? Ahora Luego después Cuando haga el corte Que de paso puedo ir A encender otra vez Y en lo que enciendo Ir pillándome un café y eso Puedo hablar con ellos A ver si me dicen Dejarme alguna tarea Para la siguiente parte del episodio ¿Sabes? Del capítulo ICO Nivelito subimos No Ni subimos uno ahora Entendible Vale Si podemos el 8 Y lo iniciamos Voy a preguntar ya ¿Vale? Hola Coma Os veo Atareados Con el tema Del Raideo Toma Como no tengo Vuestro Horario Así que Si me podéis dejar Alguna tarea Para hacer Y ayudar A la base Estoy Talando Talando Arboles Si necesitan Si necesitan Algo Más A Habit Chat A Coma Por cierto Da igual Donde tal Lo digo Por si Hay Alguna Zona Que Quiereis Que haya Árboles Vale ya está Ya he escrito por ahí A ver si alguno me contesta Vale ya se acabó el capítulo ¿No? Vale hay que leerse Empezar con Goodcraft 1 Es normal que ahora se tarde más Pero bueno ya tenemos 4 niveles Nos quedaremos igual que Mecánica 5 y pico 5 y pico Seguramente podamos subir casi al 6 Más que nada porque Comeriría más fácil de subir que Mecánica Bueno voy a cerrar el Este Prodizum Que lo tiene por aquí Mierda he abierto otra cosa XD Vale ya dejo Está abierto El disco lo voy a dejar abierto A ver si me contestan Voy a ir mirando de vez en cuando Vale subiremos ya dentro de un poquito ¿No? No me está subiendo Ahora vale Si si que está subiendo Vale Pensaba que no me estaba subiendo Carpintería Venga tú Hasta la próxima más bien ni me ha subido vamos a tener que poner el siguiente episodio y pararlo un carpintero al 5 ya podemos hacer cositas el siguiente team ya nos subirá no, en el siguiente en el siguiente lo voy a tener que parar ahí está, para para y luego lo iniciamos otra vez voy a leerme el libro 3 voy mirando discos es que seguramente lo tenga ahí está dice lo más importante es guardar el loot y talar los árboles yo hoy me conecto y voy armando un par de cosas vale pero da igual donde tal lo importante es guardar el loot vale armen sus personajes secundarios que mañana y el sábado los llevamos a la casa a los personajes secundarios yo solo tengo un vale dice que me traiga 100 troncos llevamos 4 100 troncos no es tanto media horita talando y está vamos a acabar de subir carpintería así ya que estamos vale a ver se acaba ya y si lo de iniciar se iniciara desde donde estaba si no espero que no me joda el talento entero bueno aquí podemos chequearlo vale iniciar a ver si me sube igual a ver si me sube desde más o menos no tiene sentido si no vale si me está subiendo a carpintería vale perfecto voy mirando discos a ver si me dicen algo más vale vale se acabó algo subió más está bien vamos con el 3 yo creo que con estas 300 yo creo que subo al 5 de carpintería ahí está subiendo poco a poco está muy bien pensado el tema de los VHS me mola y que sean VHS está guapo también hay CDs también pero como que los VHS es lo importante ¿sabes? plan en una época y ya no hay internet no hay conexión a televisión ¿sabes? te queda lo que esté grabado y si tienes algún dispositivo que pueda funcionar junto con la electricidad tener una tele que la puedes enchufar a la luz de un generador eléctrico y poner VHS y cosas así eso tiene que ser una sensación bastante rara y guapa a la vez imagínate imagínate en tu en un en época de eso estás viviendo un apocalipsis ¿vale? un momentito estás viviendo un apocalipsis ¿vale? después de esa situación y tienes en tu casa por casualidad tienes paneles eléctricos y tienes autosuficiente con el tema de la electricidad ¿vale? y decides quedarte a vivir en tu casa las armas y todo y todo eso tienes VHS CDs incluso un pendrive hoy en día o discos duros con recuerdos familiares fotos vídeos imagínate ver en mitad de un apocalipsis zombie en el 2040 vídeos del 2000 cuando tú eras un chaval viendo yo que sé unas navidades con tus padres a lo mejor tus padres yo que sé por decir algo están muertos por el zombie estás tú solo o tú y tu madre o tú y tu padre ¿sabes? y ver recuerdos de la abuela ver recuerdos tienes una sensación rara porque ya no es solo ver cosas del pasado en una situación normal como podemos estar hoy en día sino esa sensación de ver algo en un mundo que ya no existe o sea el mundo civilizado no existe es todo el apocalipsis ¿sabes? eso tiene que ser raro de cojones vale iniciar a ver si me ha dicho algo más me han dicho que preparen personajes secundarios para el tema del raideo para mañana el sábado porque el raideo es el domingo y están preparándose y tal a ver le he dicho que seguramente intentará estar para el raideo pero claro yo no tengo un personaje secundario vale ¿cuánto le queda? no sé si subiré al 5 con los VHS con los VHS no creo pero cerrando cerrando troncos yo creo que acabaré de subir vale vale y el 6 el último a iniciar le voy a preguntar sobre el tema del personaje secundario porque si no cuesta mucho de hacer y me lo puedo medio hacer y prepararlo para pelear es que si existe me lo estoy subiendo y morir en un raideo es un poco coñazo mejor ir con un personaje secundario supongo como están diciendo ellos ahora que está hablando por el esto ahora a ver el evento será a las 10-11 en España bueno si no dura mucho puedo entrar pero pero lo del PJ secundario como se hace para no palmar esto estoy preguntando a ver porque supongo que se hace un personaje secundario para el tema raideos y no matar al personaje este que tienen todo profesiones y tal ¿no? tiene sentido lo que estoy diciendo supongo no va a subir ¿verdad? se va a quedar un poco creas una nueva cuenta en el server y ya ¿y cómo creas una nueva cuenta en el server? no sé cómo se hace voy a quitarlo otra cuenta en el server no sé cómo se hace eso no tengo ni puta idea vale voy a pasar esto aquí vale vamos a devolver los VHS a su sitio porque no caben hostia hay más VHS pues los dejo aquí vale los libros como no caben pues los voy a colocar como como buenamente puedo vale la hecha el añador y todo eso vale vamos a talar no me han dicho nada de zona donde talar así que yo voy a ver un poco donde estén medio talando ellos por si te ve bien algo de comer a ver si puedo limpiar un par de estos y un MR rojo a ver si hay alguno por aquí no hay MR rojos no tías vale te van a la comida aquí está bastante ah mira que hay vale hay bastantes voy a abrirme uno vale esto lo quiero tirar de aquí vale porque esto acaba siendo un mierdón voy a dejar aquí para tirarlo vale lo he cogido es que me he movido muy rápido y no sé si he cogido el MR coño en esta no me he equivocado dos veces en la de abajo vale creo que no lo he abierto no no lo he abierto vale calentar con calentador aún no lo voy a hacer crackers le pongo la mantequilla de cacahuete así las dejo preparaditas vale los crackers me los voy a comer ya vale esto está bastante bien ya vale a ver si me ha dicho algo más un momentín vale los secundarios serán el equipo que usaremos después de morir en el raideo si morís en el raideo no apareces a la casa apareces en una ciudad básica la idea es que si morimos en lugar de revivir te conectas con la cuenta secundaria aaaah vale pues F entonces claro pero si tú los matas antes ellos tienen que hacer lo mismo vale vale entonces ya voy a entender un poco más vale ¿dónde talo? eh voy a por las cuerdas porque con las cuerdas podemos atar troncos y tirarlos más rápido vale voy a dejar estos que voy a tirar ¿vale? lo voy a dejar en el coche y luego cuando me vaya a dar una vuelta por ahí lo tiro yo de verdad cada vez que salta esta canción de la playlist parece un capítulo de de alguiñano tú te lo juro iba a hacer algo y se me olvida las cuerdas vale ¿dónde tienen las cuerdas? en el cajón ¿verdad? vale cuatro cuerdas está bien es lo que estaba usando yo el otro día en mi casa para hacer mi casa de single player no hostias vale muy guuchi vamos a talal cien tablones me ha dicho ¿no? cien tablones son veinte árboles porque no veinte no cuarenta árboles porque cada árbol te da dos dos árboles grandes me refiero te dan dos vale a ver por dónde estaban supongo que talarán por aquí o algo hay un oso ahí muerto what the hell si te invito a que están talando aquí porque ven muchas ramitas así que voy a talar yo por aquí también ¿vale? vale cuarenta árboles hemos talado dos así que treinta y ocho uno dos así vamos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez faltan veintiocho tres tiraditas realmente esto esto corto vale si paso por aquí entonces me hago daño mejor si paso corriendo ¿no? que tengo miedo ahora de pasar por aquí paso por aquí mejor si pasas corriendo te haces daño o algo lo hacen un poco a posta porque si lo petas no puedes correr por aquí y eres un blanco más fácil ¿no? a lo mejor por eso lo hacen a ver te me voy a descansar en servidor no sé cómo se hace ahora lo miro vale a ver si me han dicho algo más no lo sabemos esperamos al menos hay jugadores rideándonos vale podemos con ellos seguro vale pues el rideo en teoría me ha dicho el chico porque me ha dicho ¿qué hora es allí? yo le he dicho me ha dicho allí son las cuatro y yo sí justo dice pues el rideo será más o menos ¿qué hora me había dicho? creo que ya lo he dicho pero por si acaso entre las diez y las once de hora España y dura y finaliza cerca de la una de la mañana de España otra información que me ha dicho es si mueres tienes que responder en una casa o sea como si tú mueres en el juego normal que respondas en Maldraud Rosewood West Point o Riverside ¿sabes? así que descansar así que si mueren tienen que respawnear volver a casa pillar las cosas a no ser que tengan como han dicho ellos personajes secundarios que los tengan por aquí cerca con alguna base o algo por aquí cerca o ya lo prepararán los días de antes así que ha dicho que más o menos esperan seis jugadores poner si seis jugadores tienen personajes secundarios son doce jugadores que spawnen al momento o spawnen cerca me refiero así que si los matamos habrá un tiempo en el que tengan que volver y volver ¿sabes? lo malo es que no tendrán tantos coches tendrán que volver a pillar coches venir ¿sabes? o sea tendremos un tiempo nosotros de recuperarnos yo voy a intentar ir un poco a lo perro porque solo tengo un personaje no voy a hacerme otro personaje me da pereza vale cuando esto se llene vale pues cosillas que podemos usar el MK14 lo tengo que usar para este tipo de cosas o una buena escopeta a ver que se me ha ido esto creo que esto es servidor para salir es que tengo mucho servidor ahora de otros o sea mucho discord que me he metido de servidores y tal para eso para ir buscando un servidor pero como estoy en este un poco ya más arraigado por así decirlo nunca más más que nada quiero venir a ayudar porque si ellos son de mi grupo seis o siete defendiendo y vienen seis o siete a atacar si somos si soy uno más a lo mejor podemos hacer cositas aquí esas vale diez árboles más bueno en teoría si te cansas menos no si haces esto uno así si te cansas menos uno loco dale por culo te cansas menos si lo haces pero no le doy dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y uno más vale me faltan dieciocho troncos he estado al lado veinte me faltan dieciocho más vale voy a ir al pozo a pillar algo de agua porque en teoría se pillaba del pozo ahora que lo mira vale vale el pozo era aquí llenar ves llenar todo que han templorado así que han templorado tardan mucho en acabarse tardan muchísimo tío ponen un pity llenar cuanto implorado vacía a ver cuando se vacía cuánto llenamos la madre que mal va esto o sea el puto twist tío mirando cosas va como el no tengo que recargar páginas que va como el puto culo tío vale voy a descansar y a ver si puedo arreglar esto si le he dado el play tío para que vaya el directo a la vez con el esto mancha se ha petado la página entera literalmente voy a tener que cerrar y abrir el puto buscador descansa sorry voy a abrirlo y cerrarlo tío porque esto es coña de lo mal que va ya vale ya parece que va ya lo dejamos esto aquí vale perfecto ahora sí ya hasta no molestes vale ¿qué tal va el cansancio? poco a poco dos viajecitos más como este y ya estaría ya a cerrar troncos pam pam así me han dicho algo más después del radio hay que hablar con M1 o Arellano sería mucho más fácil sobrevivir si estamos cerca de algún aliado pero eso sí perdemos ¿no? o sea en el radio dejamos la base no lo entiendo eso dice después del radio hay que hablar con M1 será mucho más fácil sobrevivir si estamos cerca de algún aliado o sea que vengan ellos a ayudarnos o algo no lo entiendo eso vale ya está ahí descansado voy a ir comiéndome cosillas de estas vale esto me lo como y esto lo voy a tirar vale el café y esto es un mierdón como una catedral igual que la taza esta tampoco le encuentro yo la utilidad porque me quita cansancio y eso esto lo voy a dejar aquí vale me voy a comer primero las latas porque están frescas y me las tenía que haber comido antes pero bueno vale talar pum pam pam pum pam ¿esto qué es? temperatura vale no sé que era eso vale otros 10 y luego 8 vale hay un árbol loco no lo había visto vale 1 2 3 4 ojo mantenimiento 5 6 7 8 9 y 10 este es el último faltan otros 8 que voy a atalar ahora después vale más bien apurar un poco más hago 1 apurar un poquito esto más así luego no estoy tan cansado 2 ya no me dejará atalar más 2 3 pero ya se me deja 4 ¿puedo atalarlos todo? 5 mira me está dejando 6 a ver si puedo atalar 2 más y ya los tengo todos todos los que me han pedido una más ah entiendo vale ah entiendo desde que algo entiendo mira me ha dicho hay que sobrevivir 2 horas y matarlos a ellos o sea que desde que empieza el ra y deo hay que sobrevivir 2 horas y matarlos a ellos ¿no? vale eso entendido vale por cierto ya hemos talado todo si luego falta alguno más porque haya contado mal o lo que sea lo lo taramos no pues nada pero en teoría aquí hay 36 tablones allí hay 36 troncos allí hay 3 3 troncos y uno que hemos cerrado para subir un nivel de carpintería así que debería haber en total cuando los traigamos 2 39 troncos ¿vale? 39 troncos no 100 troncos mentira 100 troncos o sea aquí debería haber ¿cuánto hemos dado? 38 38 por 2 2 por 3 hostia lo hemos hecho mal claro 100 tablones son 50 hostia que mal estoy contando espérate claro cada árbol necesito 50 cada árbol son 2 necesito 50 y he cortado 38 me faltan 10 más vale me faltan 10 más he contado mal necesito 48 vale eso sí 48 serían por 2 96 más estos 3 más el que es eso es vale ahora sí que me cuadra más vale pues descansamos y talamos los 10 que nos faltan hemos dado 38 o 10 más solo que 10 más lo hacemos con el pito sí ellos sí o sí tienen que morir ok otra duda ya que estoy aquí le he preguntado le he dicho como ellos tienen que morir 100% mi duda es ellos cuántas veces tienen que morir porque si ellos pueden traer personajes secundarios como hacemos nosotros para defender o ellos no pueden o si ellos en esas 2 horas tienen que venir pueden venir con respawnear en su casa cerca donde sea donde responden en maldross por ejemplo que está cerca de nuestra casa y pueden venir lootear otro o un camión que hayan traído con más armas y equipaje y seguir matándonos ¿sabes? las necesarias o sea puede uy me he muteo si quiere pueden hacer respawn y esas 2 horas vienen varias veces ¿no? luego de eso la casa vuelve a ser segura vale lo hace respawn y esas 2 horas vienen varias veces o sea tenemos que aguantar 2 veces la embestida sin parar de enemigos va a estar guapo va a estar guapo voy a intentar hacer directo de eso ¿vale? se lo digo más que nada porque el horario y tal pero hago directo esa noche y ya está ¿sabes? por cierto he descansado del todo yo estaba dando por hecho que guapo tío que guapo que guapísimo hacemos un directo de 2 horitas en lo que empezamos empiezo un poco antes y acabo luego un poco después a ver si suerte y ganamos yo espero ganar tío soy malísimo al PvP pero tengo un miedo de locos les preguntaré ya que me meteré un poco antes les preguntaré que armas uso que uso arma de lejos mejor la escopeta la pistola no creo porque la escopeta mejor usa un fusil de asalto como el AR que tengo el AR-15 ¿sabes? que guapo en verdad vale y 10 tronquitos más 10 arbolitos más ¿vale? tal o 2 no he contado 2 2 o 3 vamos a poner 2 y hostia creo que tal o 2 si luego falta alguno pues nada tal o más da igual 3 4 5 6 7 8 9 y 10 voy a descansar ¿vale? así estoy full y en donde estaba el aserradero había cuerdas voy a pegar 50.000 cuerdas y acumulo todos los troncos aquí me los voy llevando haciendo viajes ¿vale? vale reparo también el hacha que está aquí para reparar ¿vale? voy a reparar la primero antes de irme a base bueno no la voy a dejar en el sling da igual bueno no mejor no dejo el hacha aquí ¿vale? luego la reparo cuando acabe de de traer todos los troncos por si necesito alguno más ¿sabes? vale voy a dejar el hacha un momentito aquí para que para que no me pese más que nada ¿sabes? colocar ítem lo coloco aquí un momentín ¿vale? luego la reparo vale voy a descansar y seguimos voy a tomarme una latita de esas que tengo ¿vale? para ir full así la aprovecho antes de que se ponga mala la que menos dé esta ¿vale? 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 Vale, dice que consigamos Materiales de metalistería Vale Se descanso ya del todo Y empiezan a atraer cositas Venga, ese poquito de extra Vale Vale Vamos a pillar las cuerdas estas de aquí Pues yo he dicho que quería las cuerdas Es que por cierto, ¿dónde he dejado yo las mías? Ah, están aquí, ¿no? Sí, están aquí Vale, el MRE Esto lo voy a tirar ahora Lo voy a dejar en el coche Para tirarlo después Vale, he pillado todas, ¿no? Aquí hay alguna más Vale, así hago un montón de... Oh, sí, mejor la dejo suelta Porque va a ser impar Y me va a dar toque ¿Por qué no veo ahora a mí? ¿Por qué no detecto ahora el capo de mi coche? Ahora Vale, esto lo dejo aquí para tirarlo ahora, ¿vale? Es que no quiero correr Por si me hago daño aquí Es que creo que me he hecho daño Corriendo aquí en estos agujeros Que están hechos a posta para eso Para que no se pueda correr Vale Cuatro Cuatro Dos de cuatro O sea, sí, dos de cuatro Ay, mierda Que lo cancela Ahí está Eso sí es mucho más fácil Me da pa' uno más Voy a pillar estos dos Y los junto con estos dos de aquí Vale Voy a empezar a llevarme pilas A ver cuántas me caben En esta mochila Una Hostia, me caben varias, ¿eh? Dos Hostia, caben un huevo, ¿eh? Tres Cuatro Cinco pilas ¿Te imaginas llevar cinco pilas? Que son cuatro Cinco por cuatro Veinte Veinte troncos Imagínate que llevo En esta mochila Veinte troncos Qué locura O sea, porque es estadística Y el tema de llevar peso Y tal, pero Llevas Físicamente llevas Veinte troncos En la espalda, ¿eh? ¿Veinte troncos? ¿Veinte troncos? Lo que pasa es que para soltar las pilas Me puede dar un ataque al corazón Vale, me ha dicho algo más No, no ha dicho nada más Ha dicho que encontremos Creo que ya lo he dicho Cosas de metalisteria Así que yo que sé Ahora en la vuelta que demos Pues a ver si encontramos cositas, ¿sabes? Aunque antes de nada Quiero ir a vender Podría acercarme Al santuario Y ir a vender allí En el Al santuario Y de paso cojo Mi esto de herramientas ¿Sabes? Vale Y aquí Las pilas de cinco Desatamos Vale Y tenemos las veinte cuerdas No, porque tengo diez solo Ah, claro Porque me faltan aún por pillar Más pila de troncos, ¿no? Obviamente Vamos para allá Me voy a correr por aquí Es que tengo miedo Creo que me he hecho daño corriendo De verdad Vale Pila de troncos Pila de troncos Y estas dos pilas Me falta una, ¿no? Pues son cinco pilas de troncos Antes mando diez cuerdas Estas cuatro me van a dar ocho Y yo tenía Y yo tenía veinte cuerdas Ah, aquí está Mirad la escondida que estaba La hija de puta Sabía yo que Hostia, no cabe Pero voy a dejar hasta aquí Se ve yo que había Más pilas, tío De troncos Una más por lo menos Vale, ahí estamos Voy a poner, ¿vale? La música de Last of Us Que me gustó el otro día La bandita sonora Que está guapa, tío Y ahora sí que lo voy a poner en el aleatorio ¿Vale? Que pueda sonar lo que quiera Voy a darle volumen, ¿vale? Vaya temones Vale, y dejamos aquí la pila De cinco Veintitrés tablones Los veinte de ahora Más los tres que he soltado antes Debería haber veinticuatro Porque he cerrado uno Para subir un nivel, ¿vale? Madre, mira lo que tarda En soltar un tronco, ¿eh? Qué barbaridad Ya Falta uno Es como se escuchan Los putos grillos, ¿eh? Vale Ahora soltamos las cinco pilas Dios, lo que pesa es la veinte cuerdas, ¿eh? Que me estoy reventando Qué basto, tú Me he hecho daño, de verdad, ¿eh? Madre mía Vale Si hemos llevado veinticuatro Deberíamos de llevar Bueno, faltan un huevo, ¿eh? Ah, no Claro, veinticuatro Las otras veinte Habrá cuarenta y tres Mejor dicho, ¿no? Ah, hay cuarenta y tres Cuarenta y cuatro deberían ser Vale 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 Veamos estos dos Veamos estos dos Y los juntamos con estos No va a caber si No me lo llevo yo Ya no va a llegar, quiero decir Mierda Ah, me voy sin querer Vale Fuck Poco que sea chill Pero esta música también Para el raid Va a estar guapo, ¿eh? Poner música de las tofas Podría poner la de pelea De las tofas La del dos Qué temas guapos ahí también Para estos momentos de acción, ¿sabes? Vale, y el último Ahí está Vale Pues vamos a empezar A llevarnos troncos Uno Puedo cinco pilas Voy a llevarme las que están Más escondidas De aquí atrás Dos Tres Cuatro Cinco No, cinco Esta es la última Luego me pillo esta Para desenvolver cinco pilas más Esto Mira, ¿dónde se ha ido la pila, eh? Se ha puesto aquí, tú Una de ellas Era otra aquí Porque no hay mucho espacio No está petado esto de madera Vale Desatamos Vale Voy a dejar las cuerdas aquí, ¿vale? Para no hacerme daño Y para que no me carguen Para luego pillarlas, ¿vale? Luego las recojo Y ahora vamos a por las otras cinco Y luego pillo las veinte Del tirón Va a tener cinco, ¿no? One Ahí estamos Two Three Cuatro Está de aquí Me falta una Ah, ya la veo Cuatro Y la cinco está aquí abajo Un poco al correr Cuatro Vale Creo que en el siguiente viaje Ya recogemos todo Es más, nos va a sobrar Cuerdecita, supongo Porque ahora tendremos 83 troncos Faltan solo 17 Que estarán por aquí O sea, 16 Sabrá porque tendría que haber Ay, ya me he hecho daño ¿Ves? He corrido en el hueco Y me he hecho daño Espinilla dolor Claro Es como que me doy un toque ahí, ¿no? Me caigo y hago ¡Tuf! Hostia, qué cagadón Vaya toque me he dado Son efectivas las trampas Al menos, ¿eh? Vaya hostia me he dado Es que tú imagínate, ¿no? Es como que vas corriendo Una trinchera No la ves Pisas Y a la mierda Como que te doblas el tobillo Te pegas una hostia Y mejor te levantas Y sigues, ¿sabes? Y te haces daño En verdad está guapo eso, ¿eh? Pero me lo he comido Como un gilipollas Mira que estoy pasando por ahí Todo el rato Vale Estoy mirándolo ahora Para hacer el reset Que he dicho antes, ¿vale? A mitad de streaming Para ya las dos horas y media O así hago reset Y luego ya Pues haré otras dos horas tres ¿Sabes? Dos horas y media tres Seguramente Vale Desatamos Y a ver cómo somos las sierras No lo son, mi vida, tú Pfff, voy a tener más Esto sonando, tú Vale Y pillamos estas cuerdas De aquí Vale Cuidado ahora con correr Los agujeros estos Porque te puedes matar, ¿no? O sea, tú si corres Si no lo sabes Y corres todo esto De aquí para ya printando Te matas, ¿no? O sea, porque te vas haciendo daño Daño, daño, daño Hasta que llega un punto En el que te matas Supongo, ¿no? No quiero probarlo, pero La verdad es que me gustaría verlo Vale Pam Pam, pam Vale Me faltan estos Con estos Un, dos, tres, cuatro, cinco Seis Y voy a llevar dos sueltos Seguramente Uno de dos Más que dos sueltos ¿Sabes? Uno de dos Y ya está Y este de dos Vale Me llevo el de dos A ver si como pesa menos Me cabe en los cinco Igualmente Más el de dos Porque no me falta nada, ¿no? Voy a abrir Voy a encender la linterna ¿Vale? A ver No veo ningún tronco suelto Por ahí, así que Por cierto Bueno, ahora subiremos La carpintería Porque tal árboles En teoría no sube carpintería Y hacer pilas Y esto tampoco Así que Ahora serrando Supongo que subiremos El nivel que falta El cinco No sé cuánto subirá Cerrar Pero bueno, algo subirá Por lo menos Por lo menos Por subir al cinco ¿Sabes? Cuatro Creo que cabe otro Por cojones No cabe Vale Luego hacemos un viaje De dos y ya está Vale Ahora dejo las cuerdas aquí Me voy a dejar yo Dos encima Porque son las que yo tenía O sea, cuatro Que son las que yo tenía Vale Voy a dejar dos aquí ¿Ves? 83 troncos Y con lo que llevo Incluso creo que ha hecho Más de 100 Creo que con todo mal Puede ser Pero bueno Mejor Un poquito más Tampoco pasa Vale Pila de cuatro Desatamos las cuatro Luego la pila de dos Dejo aquí las cuerdas Las ocho Las veinte que había aquí O las dieciocho que había aquí No eran mías ¿Sabes? Había veintiuno Es verdad Y la pila de dos La desatamos también Ahí hay 100 100 troncos Y me falta un por recoger ¿Sabes? Estas dos cuerdas Aquí también Pues he talo un poquito Más de 100 troncos Pero bueno Está bien Supongo que Incluso hará falta más No sé cuánto Hará más falta Pero algo más hará Me ha dicho que tale 100 Que ya es suficiente Así que doy por Hermano Hermano Qué miedo O sea Sé que son sonidos Nuevos de mod ¿No? Pero qué miedo Tío Parece que un zoom Estuviera comiendo Alguien vivo Qué puto miedo Sonaba como Un poco de The Last of Us Sonaba como un Corredor Los corredores estos De The Last of Us Que son las primeras Fases de la infección Sonaba eso Sonaba como un corredor Persiguiendo a alguien Tío Parece Parecía eso La verdad es que Tengan 20 The Last of Us Me gusta mucho Me gusta un montón De hecho Vale Y los últimos Pilones de madera Vale A ver cómo va la sierra No tengo ni puta idea Vale Desatar Vale Pues Definitivamente Ya está Vale Ya están 109 troncos Vale A ver cómo funciona esto Sierra de banco Información A serrar un tronco Utiliza esta mesa de trabajo Para serrar troncos Con mayor eficiencia Requiere troncos Vale O sea que yo tengo que Meter en la sierra El suelo Tengo que meter Todos los troncos Que quepan ¿Verdad? A ver cuántos caben Son 30 kilos Y vamos a poner La habilidad Porque a ver Si sube mucho ¿Sabes? A lo mejor A ver que es otro libro Me da para el 5 Y para el 6 El mismo libro ¿Vale? Que aún no subió Ni el primero Del libro 3 Vale Esto va a tardar Un ratito La verdad Tenemos que cerrar 109 troncos ¿Cuántos troncos caben? Por ahora 4 5 Madre mía Lo que va a tardar esto Va a tardar Una puta barbaridad Va a tardar Una puta locura Esto Vale No caben más Caben 6 Vale Sierra de banco Tronco ¿Cómo? Lo tengo que tener yo encima Espera Espérate ¿Cómo? Vale Vale Entonces Lo que se queda aquí Son los tablones De hecho O sea que Me tengo que poner yo 6 tablones encima Sí Los tengo que tener yo encima Madre mía Vale Duda Porque aquí Me caben muy pocos troncos Si me los Pongo en bloque En plan pilas ¿Vale? Vamos a cerrar estos 6 ¿Vale? Para probarlo primero Luego probamos el bloque ¿Vale? Cerrar Espérate Espérate Mejor es que lo voy a tener Que tener encima en la mano Como esto hay que tener encima ya Esto no sale rentable Esto no va Esto no 23 me ha dado Si cierro un tronco Aquí 3,9 Hostia da muchísimo menos ¿Y cómo lo hago yo Para ir rápido tío? A ver Hace una pila de 4 No Con la pila de 4 No vale O sea que tengo que hacer Equipar primaria Y cerrar Hostias Que lento es esto Mira Estas dos curas eran mías Pues nada es Equipar primaria No Esto va así Es lo único que Es como yo lo entiendo ¿Verdad? Equipar primaria Hostia que lento es esto Eso sí La carpintería sube loca Bueno gente Si alguien llega hasta este punto del vídeo Pasadlo para adelante tío De verdad Os lo digo yo tío Os lo digo yo Porque vamos Esto va a ser un dolor de huevos Es que estoy mirando Si de alguna manera ¿Sabes? Pero mira como sube la carpintería Tú sube Sube loquísima la carpintería Mira como sube esto Ah no que la carpintería es esto Hostia pues tampoco sube tan loco No me he equivocado yo Tampoco sube tan loco O sea sube muchísimo más Que Es que tío No hay una manera De hacerlo más eficiente esto Es que esto en teoría Es para hacerlo eficiente Ah también te da más tablones de madera Vale Creo que lo más eficiente A lo mejor sería Coger todos los que pueda Aquí dentro ¿No? Dejarme los en la mochila Mejor tú que darle a la E O algo de eso Como por ponerme Sentado aquí Y hacerlo No entiendo Uy Es que no me los detecta tío Es que se pone a cerrarlos así tío Ah que rabia Voy a preguntar ¿Cómo se usa la sierra De carpintería? Voy muy lento Cogiendo los Uno a uno A ver si alguien me lo explica Solo hay un poco conectado con el móvil Pero bueno yo que se Por cierto hablando de conectar ¿Hay alguien aquí? No hay nadie hoy Que raro Aquí por el primario Madre mía lo que tarda esto Es que luego encima Los tengo que quitar yo aquí ¿Sabes? Espérate Se me ha ocurrido otra idea Espérate Espérate Voy a poner uno aquí ¿Vale? Si pongo uno aquí Si pongo uno aquí Y le doy Cerrar tronco O le doy Con Cierra de arco Cerrar tronco ¿Por qué? ¿Por qué? No me lo Es que Qué rabia No tiene sentido No tiene sentido Que lo tengo que equipar En primaria No hay otra opción No existe más opción Es súper incómodo Es súper incómodo Es ultra incómodo No hay una Tiene que haber una manera Que no lo estoy haciendo bien Obviamente Pero ¿Cómo? O sea No me está detectando nada más La única manera Es esta ¿Sabes? Mira Que le den por culo Paso No voy a cerrar Así que vaya Una a uno Voy muchísimo más rápido Así Pero es que no saco La cantidad de madera Que tendría que sacar Oh tío Es que esto me saca cuatro O tres Y en otro me saca seis Me saca el doble tío Pero es que ir así Es un puto coñazo Son cien tablones Son cien troncos tío Es que aquí mira Cuánto saco tío Saco seis tablones De esto Otro Qué pereza Me está entrando Mira que soy Chino farm En ciertas cosas Que no me importa Hacer este tipo de cosas Pero es que Es súper incómodo Esto Hostia Qué ganas de cortarme Los huevos Tengo ahora mismo Todas las las más Todas las más Y también Acabas de cortarme Acero me quiero morir quiero ultra cortarme los huevos así que verá que cuando voy así voy un poco más rápido cuando le vas pillando el truco vas más rápido es que no hay una manera de automatizar esto de verdad no existe implantarle aquí cierre de banco cerrar 80 troncos lo deja en el suelo de verdad tengo que ir yo equipar en primaria todo el rato es que no tiene sentido y si hago equipar primaria y secundaria no claro solo tengo un tronco espera a ver equipar primaria ahora tengo dos troncos y ahora doy a cerrar todo quiero llorar no me detecta todo quiero ultra cortarme los cojones es que no me detecta ni uno no tú vamossellos para who queden nosotros queremos vamosıyla vamos a lanzarme las Seguro que me dormía aquí, ¿eh? Seguro que me dormía. La puta alarma del reloj. Lo cogía por los testículos y lo colgaba en la plaza. La puta alarma del reloj. Encima nadie me contesta, tío. Por el Discord. Estoy mirando todo el rato a ver si alguien me contesta para hacer esto un poco más rápido. Mira, que solo faltan 81 troncos más. Me cago en mi puta calavera. No, le da a coger todo. Si coge 81 troncos, a ver si la palmas. Loco, ¿quién tiene alarma eso? ¿Quién tiene la puta alarma? ¿Se ha acabado ya la alarma? Ah, no. Es aquí dentro. Por aquí. Es aquí. Es aquí. ¿De verdad nadie tiene la puta alarma? Coño. Ahí ya no le cabe. Joder, hay más de uno. Todo hostil, la alarma. Quiero llorar. ¿Cuál tiene la alarma? Estos no pueden tener alarma. Quiero morir, ¿eh? ¿Quién le está sonando la puta alarma? ¡Gracias! ¿Quién le está? ¿Quién le está listo? ¿Viol? ¿Quién le está listo? свinיר. ¿Quién le está listo? Ya he parado Aquí hay martillo Que antes no lo he visto Quiero llorar, eh Te lo juro que quiero llorar No sé dónde venía la puta alarma, eh Hostias Vale, vamos a seguir con nuestro puto suplicio Vamos a seguir con nuestro puto suplicio Súper listo Me están diciendo con el tronco en tu inventario Click derecho y aserrar tronco Claro, como me caben 50.000 troncos en el inventario Lo único que se me ocurre Para ir un poco más rápido Es esto, mira Dejarlo todo aquí y tener 0 peso Y poderme 30 troncos encima Y así los voy Pues realmente la ropa no debería quitarme Ey, 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 ey Que no quería acelerar La puta los sonidos que hay, tío Entonces estas cosas debería quitarme las también Luego me las pongo Y así los voy Vale Así más o menos voy bien Aquí me meto ¿Cuántos troncos me caben? Y así voy haciéndolo así Vale, me han cabido 3 troncos Así voy un poco más rápido, ¿no? No le he dado uno, joder Todo, coño Y así Vamos un poco más rápido, la verdad Pero vamos No mucho más Ojalá un peli en volumen Que estaba bastante alto Loco, lo quieres soltar Tanto cuesta La virgen La virgen, tío Una de las cosas que más rabia es que no lo detecte desde la mochila ¿Por qué no lo detecta desde la mochila? ¿Por qué tengo que tenerlo en el inventario para reventarme las piernas, tío? Que no lo entiendo, macho Esas son cosas que no entiendo ¿Por qué en la mochila no me lo detecta? ¿Por qué? ¡Coco, tío! ¡Suéltalo ya, coño! ¡Coco, tío! Vamos a hacer 8 tablones de 8 Si hago algo despacio aquí ¡Qué rabia, tío! Es que estas cosas no tienen sentido A ver un poco aquí la ventana, ¿vale? Por cierto, voy a ver cuánto llevo en directo Ahora algo de fresquete Ahora mira, a ver si hace algo de fresquete ¿Y cuánto llevo en directo también? ¿Cuánto llevo? Vale, 2,16 En acabar de cerrar esto hago reset de directo, ¿vale? Para lo que he dicho antes ¿Se puede hacer desde aquí? No, se tiene que hacer desde la sierra Vale, un segundo Voy un momento al coche Voy a quitarme estas cosas de aquí Que esto también lleva peso Y voy a por la Ocantimplora Mierda Desde aquí no detecto la... Ah, desde aquí tampoco Perfecto Tengo que echar esto un poco para adelante ¿Por qué rebota así? Y por qué no veo Ahora, no veía esto para apagar el motor Vale, voy a dejar aquí Estas tres cosas, ¿vale? Y... Esto Que es peso extra que me puedo quitar del medio, ¿sabes? El resto es ropa que sí que quiero llevar puesta Es más, quiero... A ver si puedo llevar algo más de ropa Por el frío que hace más que nada Este es el chaleco Esto no Algo de ropa que me falte El casco no me lo voy a poner No tiene sentido ahora mismo La mochila y esto Vale, no No me falta más ropa Esto Así quería llevarlo Vale, sigamos A ver Me cago en tres Creo que me cago un poco más ahora Porque he hecho espacio Pero bueno, prefiero No meter más Porque luego al hacer los troncos O sea, al hacer los... Esto se... Me jode un poco el peso Mira, ¿ves? Llevo tres que está bien Ya hacer los tablones, mejor dicho Así que me rompo un poco más las piernas, ¿ves? Me pesan más ¿Ves? Si voy bien Así ya empieza a doler O se puede aguantar un poco Y ahora va a doler un montón ¿Ves? No sé quitarlo lo antes posible Pero tarda 30 años en sacarlo Porque está petado esto de tablones Pero bueno, poco a poco, sí Vamos un pelín más rápido Me ha preguntado un poco Que si lo está haciendo en la sierra del garaje Y no me ha vuelto a contestar Así que... No sé yo qué pretende Pero bueno Ahora si subimos al 6 No creo que subamos al 6 Pero vamos a estar cerquita Que barbaridad Cuanto tablón, tío Sigue en trairecito Que bien me viene ahora Bueno, estaba empezando a gober un poco En todos los tablones estos Vale, después de esto ¿Qué hacemos? Me gustaría explorar un poco Y irme por ahí un poco A ver, matar zombies y eso Ah, podía pillar toda la... Es verdad He dicho de ir al santuario Pillar mis herramientas Y a... Y a pillar A ver si puedo pillar el silenciador Con todo lo que pillo De mi habitación De las joyas que había por ahí ¿Sabes? Ah, poco a poco En 10-15 minutos Yo creo que lo tenemos hecho Que es lo que dura el streaming Y ahora lo asistamos Voy más rápido de la otra manera Pero así saco más madera Y además subo más carpintería Pero si lo hubiera dado Serrar a serrató Yo hubiera acabado hace un rato Con la sierra normal de arco Pero claro Saco menos Saco 18 En la otra sacaría 3x3, 9 Saco la mitad De madera Es que... Es que es bastante ¿Sabes? Ya no es solo porque tarden más Es que sacas muchísima más cantidad De madera De un solo tronco De un tronco sacas 6 En vez de 3 Es que es un montón De... De... De madera La que sacas Aparte ¿Sabes? Daño como tal No me estoy haciendo ¿No? No porque lleva... Dura muy poco tiempo La madera en mi... O sea el peso en mi cuerpo Me hago algo de daño Pero no mucho Ya casi estamos Por cierto Ahora cuando mire esto A ver ¿Se ha conectado alguien? Es que no te avisa El juego si se ha conectado Alguien creo No Hoy no se ha conectado A nadie ¿Se ha conectado? Gracias. Vale, a ver que lo mire bien. Vale, 223, sí. Yo creo que en 7 minutillos está hecho ya esto. Ahí está. La verdad es que lo hemos conseguido optimizar un poco más, ¿sabes? Lo hemos conseguido optimizar un poco más, que eso no está mal. Y Carpintería lo vamos a dejar bastante subido también, ¿eh? No vamos a subir al nivel 6, pero ya llevamos un pelín más de la mitad. Llevamos 69.56 más de la mitad, porque son 1500 de 3000, ¿ves? ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Venga, vamos. Falta pokejo ya. Ahora miraré otra vez en la sestería a ver si hay alguna camiseta más, tío. Porque lo único que tengo es de ropa. La chaqueta esta, el hoodie, el tactical hoodie, y una camiseta militar del desierto de estas pochas debajo. No llevo mucho más. Sí que verá que llevo el chaleco, antibalas y eso, pero ropa como tal no llevo más. Y la camiseta de antes esta que me gustaría tirarla, de verdad. Pam, pam. Llevo tres tablones extras. Espera, espera. Espera, para. Espera, que llevo seis tablones extras, o tres tablones extras, me voy a reventar. Venga, va. Es un coñazo, lo sé, pero ya queda poco, tío. Ya queda poquito. Es un coñazo, lo sé, pero ya queda poquito. Al menos hay temones que están saliendo de fondo. Menos mal que aquí no despaunean las cosas en el suelo. Porque si despaunearan... A la mierda. Joder, qué susto los putos tiros. Mierda. Para, 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 para. Para que no has podido quitar todo. Quita, quítate del peso, quítate del peso. Dios, qué dolor. Ya no cabe ahí, tío. Mira, solo quedan 16 troncos, va. Solo queda eso. Mira, estos mil, al final, muy cerquita vamos a dejarlos. No sé. Unos 40 troncos más a lo mejor y ya estaría. Pero bueno, también puedo hacer otras cosas de carpintería. Pero como esta madera la quieren aprovechar para hacer cosas de defensa en la base. No voy a tocar yo nada. Trece tronquitos ya, eh. Se ven aquí abajo ya que está haciéndose más pequeño esto. Ahí está, ¿ves? Cuatro veces más. Esta y cuatro más y ya estaría. Este es el de The Last of Us 2. Este tema. Es como el main theme, pero en The Last of Us 2, ¿no? Sí, justo eso. Qué temones, tío. Es que me dan ganas de volver a jugarlo, eh. Los dos. Me gustaría jugar el 1, aquí. Pero bueno, ahora mismo como estamos con esto, ya poco a poco, no hay ningún tipo de prisa. Pero por estas fechas sí que me gustaría jugarlo. El 1 y el 2. El 2 no creo que lo pueda jugar porque la Play no está en mi casa. Y solo lo tengo en Play 4. Y solo tengo una de la tía, mi hermano, donde vive él. Así que ahora mismo poco de Last of Us 2. Pero al 1, al remake, si el PC me lo tira, que cuando lo probamos me iba un poco así, ¿sabes? Me iba un poco eso. Un poco XD. Coño, no me detectaba. Ya veremos ahora que también era un poco por el rendimiento que tenía en PC y tal. A ver qué tal. Lo probaré sin directo y cuando esté en directo le echaré un TESTA. A ver qué tal. Aún no lo veo, pero para ya no bien, hombre. A lo mejor. Who knows. Ahora me apetece darle al multijugador y al single player al siguiente run. Pero bueno, al siguiente run a lo mejor ya lo veremos para la semana que viene o algo de eso. No sé, no quiero darme prisa. Ahora quiero centrar un poco en esto y me lo estoy pasando bien. Encima este domingo a Air Ride y tal, ¿sabes? La experiencia en multijugador me está gustando. Vale, me faltan estos tres y otro suelto que está por ahí tirado, que no sé dónde está. Vale. No sé por qué hay nueve tablones aquí. Ya no los hay. Ahora sí que se ve mejor. Vale, pues falta un tablón 7 más. Que tengo que soltarlo primero. Donde puedas. Ahí está. Y me falta un tronco, que está por ahí tirado, que no sé dónde está. Está muy bien. Aquí, este último tronco. Último tronco. Vale, ya estaría. Mira cómo se ha quedado todo, tú. Van a tener madera de sobra ahora, ¿eh? Madre mía, tú. Qué barbaridad. Vamos a equiparnos otra vez. Vamos a equiparnos otra vez. Vamos a intentar vamos a abrir eso. Aquí tenemos listo. Vale, algo más, esto no, y ya estaría, ¿no? Ahí está. Vale, voy a reordenarme esto. No, me falta algo, ¿eh? Ah, sin el maletero, me han faltado cosas. Ahora sí. Vale, este es, ¿vale? De la comida, el de las balas, el de la interna y esto. Vale, está ordenada como estaba antes. Perfecto. Sí, perfecto. Vale, voy a mirar algo más de ropa, a ver si puedo quitarme, aunque sea la camiseta de tirantes esta rara, tío. Y cosas de esas. Echarme un pitillo. Así algo por aquí, tío. ¿Abrigo militar? Esto me gustaría, la verdad. Está un poco reventaeta. Coño, aquí hay un martillo de estos. Pero yo tengo, realmente. Esto lo dejé yo. ¿Esto qué es, ahora? Ah, mira, una protección. Vale, me la voy a poner, ¿vale? Todas estas protecciones. Vale, a ver por aquí dentro. Alguna cosilla que me pueda faltar. Me pica un montón la pierna. Ah, 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 ah. Vale. Vale. ¿Qué tipo de esforo? ¿Qué tipo de esforo? A ver. Vale. me lo he puesto pero no sé ni dónde está en la mano derecha ¿y qué hace esto? no me pone ningún nada me lo voy a quitar ¿vale? para no me ha quitado esto vale, me ha quitado esto por aquí pantalones me gustaría algunas camisetillas esto, a ver si hay alguna guay a ver ¿qué me quita? vale, me quita la que tengo me dejo la armadura de jacket esta, ¿eh? está guapa, ¿eh? voy a dejármela voy a hacer algunos pantalones que vayan a correr con él pantalón de combate sangriento ¿yo qué tengo? metro hazard combat pants a ver estos está guapo, ¿no? me gusta más así es un poco más combinado todo me mola voy a dejármelo a este Dios, la puerta se ha cerrado y todo el viento que hace 50.000 unos pantalones mejores es que no me lo ande hunting combat pants hunters espera que el casco me lo quiero ponerse las gafas a ver meh, prefiero el pantalones que he llevado a estos estos son bastante peores, ¿eh? prácticamente todos estos son iguales estos son muy buenos a ver estos creo que estos son los definitivos yep, me gustan mucho estos la arma de Jack está guapa por lo que pasa que por color no me acaba de ver a ver si alguna un poco igual o mejor que sea del mismo color, ¿sabes? ¿cómo se llaman los míos? a ver si encuentro sed por así decirlo, ¿sabes? el bin light down hunting pants vale, a ver si es algo así pero la camiseta de abajo como que no hay o sea, todos son mentiramente por la chaqueta, ¿sabes? porque voy a quitarme esta y esta, ¿vale? todas me ponen más, menos, más, menos significa que me la vas a sustituir por la que tengo puesta y solo tengo puesta una, ¿sabes? si no hay camisetas estos son todos chalecos y las camisetas son estas mira, la de veterano está guay esta me gusta lo que está sonando ahora mismo no tiene ningún tipo de sentido esta canción me da nada hasta de llorar de lo una que es vale, si me pongo esto ¿por qué me la sustituye? ah, esta no me la sustituye y esta me la sustituye por la militar, ¿no? vale, prefiero la de veterano ahora mismo oye, me quito la de tirantes esa la voy a tirar, de hecho la de tirantes es que no la quiero para nada vale, a ver si encuentro alguna no, ya no hay más ¿verdad? oh, tienes de Barcelona what the fuck pues nada, si voy vamos a dejar la camiseta esta por aquí si cabe en algún lado aquí no cabe tampoco aquí sí qué barbaridad la cantidad de ropa que hay ahí vale, pues bien Gucci, ¿no? hemos cambiado un poco el set también vamos, guay vale voy a comer algo y quiero irme a echar un vistazo por ahí, ¿no? voy a resetear el streaming, ¿vale? vale, me despido ahora chao YouTube se acaba aquí el capítulo el siguiente capítulo va a ser para mañana, ¿vale? bueno, mañana depende de donde se suba este porque si es para el domingo el lunes no hay así que sería para el miércoles ya you know what I mean ahora en